Venid, vamos a ir todos a la orilla. Venga, vamos, ven Fernando. Venid, Fernando. ¡Viva el rugby! Bueno pues, están comenzando ya a calentar y a encender las farolas del nuevo campo de rugby de Reynosa. Que se acaba de inaugurar. Se acaba de prender la iluminación del campo de rugby, del nuevo campo de rugby de Reynosa que va a servir de entrenamiento para el club GSR que practica este deporte y que va a crear afición en la capital campurriana. Autoridades municipales han estado en esta presentación. El presidente, el vicepresidente y jugadores del equipo que han ofrecido una exhibición dentro de la semana del deporte contra la droga en Reynosa. Podemos decir ya que esta nueva actividad va a tener un gran éxito en la capital campurriana. De hecho, niños que no pertenecen ni al club están entrenando, están jugando en estas instalaciones. Por fin hay campo de rugby en multifunción en Reynosa. Sí, después de la colaboración con la concejalía de Obras, con Julio, de deportes y, bueno, escuchando un poco las peticiones del equipo del GSR Reynosa, pues necesitaban un sitio donde entrenar, necesitaban luz para invierno y hemos tenido la suerte y la oportunidad de poder mostrarles esto. Hay una gran oficina en el Reynosa y, bueno, ayudando un poco a los chavales y un deporte, con la gente aquí en la comarca. La marca ha sido una inversión bastante económica. Sí, bueno, se ha utilizado con bastantes partidas del ayuntamiento de varios sectores y la verdad es que se ha hecho un esfuerzo, pero bueno, se ha quedado muy bien y no ha sido muy caro, la verdad. ¿Rudby para alguna actividad más deportiva? Sí, bueno, se ha enfocado el rugby para los entrenamientos de ellos, pero, bueno, es una especie de multifunción que en un futuro, pues, para alguna actividad en concreto, o si se necesita algún concerto o cualquier otra prueba, pues, estos focos y esta luminaria se pueden utilizar para otras cosas, incluso para también iluminar lo que era la zona del paseo junto al río. Pues son buenas, ¿no? Es una luminaria muy buena. Sí, es una luminaria blanca, clara, limpia, que no afecta tampoco los ojos, y bueno, incluso también, como digo yo, para iluminar la zona, para aviandantes y, bueno, pues, por la noche, bueno, suele ser una zona a veces conflictiva de botellón que puede ser efectiva. Muy bien, gracias. Y a saludo. Bueno, estamos con el presidente del Club de Reynosa de rugby, se acaba de inaugurar el campo. Campo Rugby Club. Sí, bueno, ¿qué sensaciones tienes? Contentos, ¿no? Sí, he conseguido el objetivo, más que el objetivo, es poco lo que llevamos y ya han apostado por nosotros el ayuntamiento. Había los mimbres, que eran los jugadores. Sí, los chicos, bueno, apenas llevamos un año y hay bastantes chicos, más que en otros sitios con más población, como Torralavega, que no aciertan a sacar gente, y nosotros aquí, sin embargo, ha calado a los chicos. ¿Acabarán jugando aquí? Espero que sí. Requejo tiene el plan de hacer un campo oficial, porque este nos viene muy bien para entrenar. Este para entrenar y el Requejo para jugar. Eso es, este como centro, además, en el centro del pueblo está muy bien para el tema de que otros chicos vean los entrenamientos y se apunten y tal, y luego ya el campo de juego en Requejo. O sea, que vais a seguir bajando a Santander a jugar. En principio sí, hasta que tengamos un campo oficial jugaremos en Santander. Y lo antes posible aquí. Aquí organizaremos torneos para categorías inferiores, para sub-16, y que son los que pueden jugar en este campo, este campo es para sub-16, y luego cuando tengamos el grande ya podemos jugar los partidos. ¿El campo reúne las condiciones de la federación? De dimensiones no, de dimensiones no, sin embargo, para los pequeños sí. ¿Para los pequeños sí? Para los pequeños sí, para los sub-16 sí. Bueno, pues tenéis ya un sitio donde entrenar. Sí, 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 muy satisfecho. Gracias. Vale, gracias. Gracias.